Mi nombre es Jornel Martínez, soy artista visual, vivo y trabajo en La Habana, Cuba. Estoy aquí en el Atelier Mundial, pasando la residencia Davidoff. Para mí es una oportunidad increíble poder estar en este campo académico. Es una beca de formación y de estudio y estoy siendo asistido por la curadora Jornel Martínez, que es la directora de este centro académico. Mi práctica artística se mueve a medio camino entre lo poético y lo conceptual. Realmente hay una gran relación entre la imagen y el texto y es parte de una búsqueda esencial dentro de mi trabajo. Mi trabajo se desarrolla en varios medios, instalaciones, intervenciones, objetos, libros de artistas, pintura. Y el campo de motivación para abordar mi trabajo y de investigación realmente es muy amplio. Se pudiera hablar de los vínculos y la relación con el archivo, de la investigación y la búsqueda de la poesía concreta, la poesía visual. Podría hablar de la relación de mi trabajo también con artistas como Marcel Broder, Lawrence Weiner y otros artistas también a los cuales respeto mucho. Realmente dentro de mi trabajo hay una presencia importantísima de la palabra, el texto y el lenguaje. Eso forma parte de mis búsquedas como artista. Realmente mi trabajo está mediado, como había dicho anteriormente, por lo conceptual, por lo poético y la búsqueda del lenguaje en diferentes sentidos. Desde el punto de vista lingüístico y desde el punto de vista metafórico. Te podría decir que sí, que las librerías son un universo importante dentro de mi práctica artística y que el libro también lo es. Aunque de alguna manera me gusta ir a la librería e ir al libro para desarticular, para repensar y para deconstruir lo que entendemos como universo del conocimiento, lo que entendemos como librería. Realmente para mí ahora mismo es muy importante el espacio del cuaderno de notas. Yo estoy trabajando más que nada aquí en la residencia con un cuaderno de notas donde estoy dibujando y escribiendo ideas y anotaciones. Y de ahí parte todo. Mi trabajo no tiene que ver con la producción propiamente. Mi trabajo se mueve en torno a ideas que luego van a ser desarrolladas en un proceso posterior. Ahora, la residencia mía aquí, estar aquí en Suiza, estar aquí en Atelier Mundial, estar aquí en este campus académico es una oportunidad increíble para desarrollar mi práctica y para tener contacto con artistas, curadores, críticos, intelectuales, que están ahora mismo aquí en este campus. Y yo creo que es importante también compartir ideas, intercambiar y desarrollar mi práctica más allá de las fronteras de mi propio país. Y es importante también formar parte de esta red que Davidos provee y apoya de artistas del Caribe para un intercambio y un desarrollo de las propias escenas locales. Lo que puedo decir es que esto es una gran oportunidad que me está sirviendo mucho para desarrollar mi práctica y para tener intercambios muy positivos que seguramente a la larga van a dar frutos. Gracias. 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 Gracias.